Aquí tenemos la receta de un pastel grande que queremos hacer para nuestros invitados que hoy vienen a cenar, pero esta receta es para 32 personas. 32 personas, pero nosotros solamente esperamos a 16 invitados, entonces si solamente vendrán 16 invitados, ¿qué ingredientes deberíamos tener aquí? ¿En qué cantidades debemos agregar los ingredientes? Los invito a que pausen el video y lo piensen un poco. Bueno, lo primero que podemos decir es que haremos un pastel más pequeño. Haremos un pastel más pequeño. Y tal vez ya hayan pensado en que si vamos a tener la mitad de invitados, entonces solo necesitamos la mitad de cada ingrediente, y eso estaría bien. En lugar de 8 huevos, para el pastel pequeño podemos usar 4. En lugar de 6 tazas de harina, podemos usar solamente 3 tazas. En lugar de 6 tazas de azúcar, podemos usar 3. Estamos tomando la mitad de cada uno de esos números. En lugar de 2 tazas de mantequilla, podemos usar 1. En lugar de 6 cucharaditas de bicarbonato de sodio, podemos usar 3. Y finalmente, en lugar de 2 tazas de agua, podemos usar 1 taza de agua. Ahora, esto funciona y así es como podemos ajustar las recetas de cocina. Pero hay algo muy interesante que es muy similar en estas dos recetas. Tanto la receta del pastel grande, que es para 32 personas, como en la receta del pastel pequeño. Y esa es la noción de la razón o la proporción. La razón o proporción entre los ingredientes. O la razón de qué tanto de un ingrediente necesitamos para un número determinado de invitados. Por ejemplo, aquí podemos ver que por cada 8 huevos necesitamos 6 tazas de harina. Vamos a escribirlo. Por cada 8 huevos tenemos 6 tazas de harina. Entonces, la razón que existe entre los huevos y la harina es de 8 a 6. Esto significa que por cada 8 huevos tenemos 6 tazas de harina. Pero si dijéramos que por cada 6 tazas de harina tenemos 8 huevos, entonces lo escribiríamos como 6 a 8. El orden es muy importante. Aquí estamos diciendo que la razón de huevos con respecto a las tazas de harina es 8 a 6. Por cada 8 huevos tenemos 6 tazas de harina. ¿Y qué me dicen del pastel pequeño? Aquí podemos ver que por cada 4 huevos, 4 huevos, tenemos 3 tazas de harina. Tenemos 3 tazas de harina. Entonces, ¿cuál sería la razón? Por cada 4 huevos tenemos 3 tazas de harina. Así que la razón entre los huevos y las tazas de harina es 4 a 3. Pero resulta que estas dos razones son exactamente iguales. Porque miren, si por cada 8 huevos tenemos 6 tazas de harina, es la misma razón si decimos que por cada 4 huevos tenemos 3 tazas de harina. Porque lo único que hacemos es dividir cada uno de esos números entre 2. Podemos decir que en cualquiera de los dos casos, la razón entre huevos y harina lo escribiré. La razón de huevos con respecto a las tazas de harina, tazas de harina, en cualquier caso es de 4 huevos por cada 3 tazas de harina. Y esto es verdadero para cualquiera de estas recetas porque tenemos la misma razón o proporción. Miren, aquí tenemos 8 huevos y si por cada 4 huevos necesitamos 3 tazas de harina, eso significa que en este caso necesitamos 6 tazas de harina. Por eso es que las razones, también llamadas proporciones, son tan útiles. Esta receta tiene un número diferente de huevos, de tazas de harina, diferente número de tazas de azúcar, pero las razones entre los ingredientes son iguales, con lo que podremos hacer un pastel que sabrá exactamente igual, porque básicamente es el mismo pastel, pero de un tamaño diferente. Nos vemos en otro video.